Buen día, buen día a la música, buen día a mis amores, buen día a todos. 12 grados, alguna garuita, muy aislada y la máxima 18, Patricia. Hola Nadia, ¿cómo estás? Buen día, nos sorprendió el clima esta mañana. Totalmente. No esperábamos esta lluvia. No esperábamos la lluvia, no esperábamos que hiciera este calorcito. Durante la noche hizo lo que quiso la atmósfera. Bueno, es así. Tenemos nuevo compañero. Sí, Eduardo, bienvenido. Bienvenido para él. ¿Cómo están? Buen día, buen miércoles para todos. Ya llegan las noticias, se las vamos a anticipar acá en Nadia 6.30. Pero antes, lo que nos gusta todas las mañanas, leer los mensajes de los amigos de Nadia en las redes sociales. ¿Qué dicen los amigos de Facebook? Tamara Almada, buenos días Nadia, soy Tamara de Trelew. Hoy es un día muy especial. Mi hijito Joel está cumpliendo nueve años. Mandanos saluditos y queríamos saber cómo va a estar el día de hoy. Besos. Ay, Tamara, querida, qué linda foto. Y para Joel, que cumple nueve añitos, feliz, feliz cumpleaños en tu día. Y que tengas un año hermoso, hermoso, hermoso. Hasta el próximo cumpleaños. Hasta que cumplas diez, Joel. Besos, gracias por la foto. Mirá, y el tiempo va a ser bastante variable por allí, ¿eh? Ahora vamos a ver el tema de las lluvias. Y no, no habría lluvias hoy. Gracias, porque nos mandan fotos y nos encanta conocerlos. Mirá, Leandra Parigini. Hola, Nadia, buenos días. Te escribo desde Fray Luis Beltrán, provincia de Santa Fe. Acá hay mucha, mucha humedad. Qué horrible. Hace desde el fin de semana que nos vemos el sol. Un beso a todos y todas. Mirá qué linda foto que manda Leandra. Hermosa, hermosísima, Leandra. ¡Uy, muy bien! Son tres. Son tres y son divinas. Sí, qué nieblas, qué humedad que hace por allí. Hay que esperar, ¿eh? Hay que esperar para que pase esto. Después del mediodía va a aflojar un poquito. Y ahí, bueno, mañana ya habría un poco menos. Leandra, pero gracias por compartir este fotón. Bueno, Emi, nos deja leer un mensaje más, Nadia. Aguaragua, Azuco, Marca, Pilcomayo. Buen día, chicas. Saludos desde Clorinda Formosa. Queremos hacer una travesía en kayak el finde y dependemos del clima. Va a llover. Abrazos desde el norte de la patria. Clorinda, Santa Fe, Aguaragua Sur, Comarca, Pilcomayo. ¡Vamos! Qué bien, gracias por el mensaje. Y está complicadito el tiempo. Está complicadito. ¿Viste cómo desciende el aire cálido con mucha humedad? Los pelos así. Sí, está complicado, es cierto. Pero besazos y gracias por el mensaje. Pero que se preparen para la travesía igual, Nadia, ¿no? Yo que sí, yo que ella ya estaría ahí preparando todo el equipo. Claro que sí. Bueno, gracias a todos por los mensajes. Dos de los temas que tendremos esta mañana en Visión 7. El primero tiene que ver con el acuerdo de precios. Vamos a estar contándoles acerca de la lista de estos 500 productos que seguirán sin aumento hasta el mes de octubre. La lista incluye primeras marcas, además de otras alternativas y carnes. Un acuerdo entre el gobierno y la Cámara de Supermercados. Raúl de la Torre en un ratito con todos los detalles. Y también vamos a hablar de fútbol. El domingo a las 21.30 es la cita. Luego de la reunión del Comité Ejecutivo de la AFA, el presidente de Boca, Daniel Angelisi, ratificó que el encuentro ante Ñuls en Rosario se va a jugar el domingo a las 9 y media de la noche, a pesar del reclamo por el cambio horario. Así que Juan Carlos Fernández en un ratito también, con todas las confirmaciones de los partidos de fútbol, los esperamos. Qué bien, Patricia, qué bien, qué bien. Juan Carlos, te estamos esperando. Y mientras tanto, vamos a ver qué pasa con el tema de las lluvias. Allí los amigos de Trelew, no, no se está pronosticando lluvias para hoy, para Trelew. Fíjense, solamente viene en el oeste de la Patagonia, Tierra del Fuego, sur y oeste de Santa Cruz y también de Chubut, en la alta, alta montaña, las nevadas y el viento bastante intenso. En el norte y centro del país, qué poco viento, cómo no van a haber nieblas y neblinas. Nos vamos ahora ya el jueves. Atención, Formosa, formoseñas queridas, vean, ya el jueves hay probabilidad de lluvias, igual que en Misiones. Y zapatillas, zapatillas del norte del país, alta la presión atmosférica. Poco viento otra vez el jueves. Y en la zona cordillerana de la Patagonia, allí persistirán las nevadas. Lo podemos ver en el color ese azul, azul fuerte, intenso. Tierra del Fuego, algunas precipitaciones y viento sudoeste. En miércoles, jueves, viernes, llega el viernes y en el mapa de las lluvias empezamos por el sur. Y en el sur el viento sudoeste, está prometiendo que va a alcanzar la ciudad de Buenos Aires. Vean cómo sopla, bien del sur. Y en la cordillera, ahí de Chubut, de Santa Cruz y del sur de Neuquén, qué nevadas, azul fuerte. En el norte nada de lluvias. En miércoles, jueves, viernes, sábado. Sábado, sí. Ah, bueno. Zapatillas, zapatillas, queridos amigos. Norte, centro del país, meseta patagónica, sin lluvia. Para festejar el Día de la Patria, se está preparando bien el tiempo. Con muy poquito viento, nada de precipitación, algo de viento ahí, muy en el oeste de la provincia de Santa Cruz, para el fin de semana. En el Gran Buenos Aires, en este momento, mucha nubosidad. Alguna garuita, las temperaturas más altas que las de ayer, aquí las estamos viendo. En la ciudad de Buenos Aires, en este momento, 12 grados. Bastante nubladón es el cielazo que nos están mostrando. Alta la presión atmosférica y el pronóstico extendido, que se los debemos con Cari. Para mañana, 8.19. El viernes, 11.18. El sábado, aproximadamente 5, 6 grados pueden ser. La máxima 15, con poca nubosidad, pero algo de nubosidad vamos a tener. Queridos amigos, gracias. Gracias por su fidelidad. Karina, yo, todo el equipo. Se lo agradecemos y los esperamos tempranito, tempranito, para empezar una linda jornada. ¡Besazos! Miro hacia atrás como el viento se va, pero vuelve. ¡Besazos! Veo que el sol me sonríe y el pasto es más verde. Desde que todo terminó, me siento cada vez mejor. ¡Besazos! 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 Desde cuando me mentiste. Desde cuando me mentiste, que arriba el cielo, que arriba el cielo, que arriba el cielo, que abajo el mar, que arriba el mar, que arriba el mar, y los arcángeles me vienen a buscar. ¡Besazos! 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 Toria en mi vida. Usted, que abrata el Franco teriblean, que en mi violencia noverene, me هي contento, para Sonido de todo. Perdón amなんか.